Muy buenas a todos chicos, como están y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal Hoy tenemos otra vez más esta ciudad que hicimos sin mods, que le decidimos poner ese nombre La que vamos a trabajar el día de hoy, ya le estuvimos dando bastante amor a la ciudad que no tiene mods En este caso que se hace casi por completo empezando desde cero Esta que si la hicimos con presupuesto ilimitado y tal, la vamos a empezar a trabajar hoy Que no le estamos dando como les digo tanto amor como se lo merece Realmente parece que nos falta bastante, bastante, bastante completar aquí en el centro Completar por acá, expandir toda esta zona Y hoy me decidí tomar el trabajo de construir el aeropuerto Esa va a ser mi idea, uy tenemos acá un embotellamiento bastante, bastante picante Vamos a ver como hacemos para corregirlo Pero mientras tanto, como les estaba diciendo y voy a tratar de colocar el aeropuerto Mi idea sería colocarlo por acá, hacer algún ingreso o algo hacia esta zona Hacer un aeropuerto por supuesto muy grande, porque esto va a traer muchísimo turismo Así que tiene que ser un aeropuerto muy grande, o quizá el aeropuerto lo ponga por acá Ya voy a ver, ya voy a ver porque también depende de como venimos con el tráfico Y sé que el tráfico no está precisamente muy bien en esta ciudad La verdad que no me ha salido tan bien como realmente yo pensaba Pero bueno, vamos a tener que corregir un poco eso Y también por supuesto cuando hagamos el aeropuerto va a traer muchísima gente Así que vamos a ver como podemos corregir todos esos problemas Esto también deberemos, aquí tendremos que corregir bastante, bastante acá Pero bueno, ya lo vamos a hacer, ¿qué es esto? Ah, fíjense, se ve que se marcó sin querer Una pequeña hilera de comercio, o sea que es empezar a reconstruir todos iguales Y hay un monopolio, una lucha de heladerías acá tremenda Pero bueno, en fin, cosas que hace el city esa vez, ¿no? Pero bueno, como les estaba diciendo, corregir eso Terminar de armar un poco esta zona de downtown que tenemos acá Que está bastante, bastante linda Por lo menos a mí me parece que está quedando bastante bien No hay tanto tráfico quizás, acá tenemos por supuesto gente entrando Se quedan trancados acá por el semáforo Pero sacando eso, fíjense que el resto de la ciudad está bastante, bastante bien En cuestiones de tráfico, así que debemos corregir eso Se darán cuenta que hice un pequeño cambio con el tema del loot en mi ciudad Sí, corregí un poco Usé Relay, o sea algún otro, el CubeMate Replacer Y demás mods para modificar la parte gráfica del juego Y creo que ha quedado bastante, bastante, bastante bien como pueden ver Por supuesto que mi computadora, lamentablemente, lo está sufriendo en este momento Pero bueno, vamos a hacer la corrección Yo voy a empezar a construir la ciudad Voy a bajarle, por supuesto, todos los gráficos para poder trabajarlo bien Y después, cuando les dé las tomas finales de cómo está quedando la ciudad Por supuesto que vamos a poner nuevamente A poner la parte gráfica así Que quede bien, bien facherito como está quedando, ¿no? Así que bueno chicos, comencemos Gracias por ver el video 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 Y bueno nos vemos el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que nos vemos en la próxima serie Adiós